¿Hay grados? ¿Hay grados de sonámbulos? Sí, hay grados, hay chicos que sí recuerdan que se despertaron, hay otros que no directamente y hay que conversar con el chico, hay que tratar que durante el día conversar, sobre todo en los terrores nocturnos también, conversar a ver qué pasó, si puede distinguir la realidad de la ficción, si está tenso y por qué razón. Por eso hay que regular la higiene del sueño, doctor, que significa darle horarios, darle horarios para acostarse, hay que tener a veces una rigidez, cierta rigidez, porque los chicos van a jugar mucho, van a correr, van a saltar y van a producir demasiadas secreciones químicas para no dormirse, porque ellos no quieren dormirse, están intentando como permanecer vivos y despiertos para continuar jugando, ¿no? Entonces hay que contarles un cuento, hay que buscar un muñeco favorito y hay que tratar de apremiarlo por dormirse a horas determinadas, porque si no al otro día no puede despertarse para ir al colegio. Claro, como se quedan el Nintendo o los jueguitos estos de internet, busqué muchas veces, oco la... Gracias por ver el video.